Luego de cinco días en Caracas, los jefes de ambas delegaciones anuncian que fue superado el impasse suscitado el pasado 31 de diciembre, luego que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron un cese al fuego bilateral, que posteriormente fue desmentido por la guerrilla del ELN. Tras leer un comunicado conjunto, confirmaron que el próximo 13 de febrero inicia el segundo ciclo de conversaciones en México, que podría extenderse entre tres semanas y un mes. Precisamente en este segundo ciclo de conversaciones, uno de los temas a tratar sería cómo llegar al cese al fuego bilateral. Al ser consultado sobre cuál es la presencia real de la guerrilla del ELN en territorio venezolano, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, se limitó a decir que estaban en la frontera común, en la raya, y no confirmó las denuncias sobre la fuerte presencia de este grupo en territorio venezolano. Ambas partes agradecieron a los países garantes como Cuba, Noruega, Venezuela y Chile por su participación en este proceso. En esta oportunidad, el comunicado conjunto fue leído en la casona Antigua Casa Presidencial.